Vamos a hacer la quinta edición de Meximold, donde hay básicamente tres pabellones. Uno, que es el sector metalmecánico, donde están toda la tecnología y la maquinaria que hace posible que desde un bloque de metal se fabrique un molde y se llegue hasta el producto final. Son todos los fabricantes de maquinar herramientas, herramientas de corte, software de manufactura. Software para diseño. Ese es un pabellón. El otro pabellón es la estrella, que son los fabricantes de moldes, donde están todos los miembros de la AMMT. Ellos están allí para ofrecer sus servicios, para presentarse ante las diferentes industrias de México que requieren la fabricación de moldes. Y finalmente está la sección del pabellón de plástico, donde está toda la maquinaria y la tecnología que se requiere para el producto final, que es el producto hecho en plástico y en polímero. Y ahí están todos los representantes de esas empresas. ¿Quiénes serán los ponentes en las conferencias de Meximold este año? En las conferencias tenemos 24 conferencias, 12 de inyección de plástico y 12 de manufactura de moldes. Entonces, principalmente son proveedores de tecnología, de máquina herramienta, de metrología, de software CAD CAMP, de manufactura aditiva. Y vamos a tener un panel muy interesante, precisamente con fabricantes de moldes. Vamos a tener 5 fabricantes de moldes de la región de Nuevo León, de San Luis Potosí, de Querétaro. Bases muy interesantes para los que quieran ver la realidad de los fabricantes de moldes en México. Y un panel muy importante también sobre la actualidad de la manufactura de moldes, también con fabricantes. Y además, en tecnología de mecanizado, lo que más se está utilizando ahorita, y aquí tenemos el presidente Maquino, que conoce muy bien el tema, es el mecanizado de moldes en 5 y 4 veces. Entonces, vamos a tener una discusión con los fabricantes más importantes de esas máquinas y van a exponer las ventajas de dar el paso a mecanizar en 5 moldes, cuándo se debe utilizar, cuándo no se debe utilizar, qué ventajas tienen. Entonces, realmente la capacitación va a ser muy interesante y por ello también es un escenario importante para el desarrollo de la manufactura de la medicina. ¿Por qué es importante la manufactura de moldes en México y cómo contribuye al desarrollo de la industria? Gracias, Eduardo. Los herramientales, que es el término general, que son moldes, trojeles y dispositivos, para México ha sido un camino que hemos tenido que conducir a base de forjar una industria que se basa de pequeñas y medianas empresas, y yo diría más pequeñas, ¿no? Son empresas que tienen 20, 25 empleados, tal vez de las que empiezan a hacer la excepción tienen 50 empleados, sin embargo, el valor que generan es muy alto. Imagínense ustedes esta analogía con Miguel Ángel en la escultura, donde Miguel Ángel decía que él veía en un trozo de mármol, le decían, oye, qué bien formaste a un ángel, y decían, no, yo liberé a un ángel, ¿no? Lo vi en el pedazo de mármol, únicamente lo liberé. Bueno, este sector es el que ve en un trozo de acero una máquina, genera una máquina que va a producir millones de componentes. En cualquier industria, desde la automotriz, el espacial, en seres domésticos, médica, electrónica, todo ocupa un molde o un troquel. Dentro de la esencia que hay en manufactura, aunque hay máquinas inyectoras de plástico, o hay máquinas que hacen el acabado de una parte aeroespacial, de una parte automotriz, se requiere un molde para hacer esa pieza. Así que, si lo vemos así, por cada dólar que se invierte en un molde, puede estar generando hasta millones de dólares en producción en el final de sus ciclos de vida. Dentro de lo esencial que es en México, no podemos pensar de una manufactura que supera más de 160 mil millones de dólares entre lo aeroespacial, entre las autopartes, el automotriz, los enseres domésticos, lo electrónico, la médica, e incluso ahorita ya semiconductores, todos esos 160 mil millones de dólares de producción se centran y producidos por herramientales como moldes, troqueles y dispositivos. Así que, si hay que reconocer todo este potencial, el pivote y el cimiento son estos herramientales. ¿Qué necesita el sector de moldes? Ir a México. Meximonte. Pues Meximonte está ahí centrado, nos va a decir primero, el 8 de octubre, viene el presidente mundial del Ixma, que él actualmente es de Sudáfrica, Ixma está sentado en Portugal, vienen los presidentes de asociaciones de otros países, Ixma digamos que es la elite y el club de países productores de moldes, México fue aceptado en 2018, México fue aceptado en 2018. Hay que estar ahí, hay que aprender qué están haciendo en otros países, ver qué está haciendo Senai en Brasil, qué está haciendo Portugal, qué está haciendo Alemania. y la arrebatamos el miércoles 9 de octubre, empezamos la inauguración de Meximonte, entramos a la expo viendo maquinaria, herramientas de corte, equipos de diseño, prensas de pruebas de maquias, robots incluso. Para ese mismo miércoles en la noche se hace el premio de la empresa de la A. qué importante pronunciamiento se hace de empezar a elegir empresas que empiezan a ser ejemplo nacional e internacional de la producción de moldes. Evolución en moldes, Moldes Mendoza, Integrity han sido premiados con el distintivo Masal. Y B2B Meetings para la asociación que se conecte con esta empresa automotriz, agroespacial, yo diría de mediano y largo plazo educación, tecnología, profesionalización. De corto plazo vayan al máximo. No hay nada como ver, como decía Santo Tomás, hasta no ver, no creer. Entonces la forma de ver y de creer y de donde ocurre la magia de los negocios es en ferias y es magia. Porque de repente pues va la gente caminando y a lo mejor tienen algún requerimiento ahí que andan buscando, pero luego no se dan cuenta y luego tienen otros tres o cuatro requerimientos más de cosas que andan buscando y de repente se topan por ¡Ay! Eso a mí me sirve y entonces empiezan a platicar y sobre el tiempo lo que sucede es que hay una relación de negocios entre alguien que iba pasando por una feria y alguien que vio a alguien que estaba exponiendo o alguien que buscaba, alguien que, ¿sabes? Alguna empresa que quería platicar con ella y sabía que iba a estar en la feria, en el evento y entonces lo que haces es que vas y tocas tocas la puerta, las cosas ocurren y tú dices bueno, pues ¿cómo se llama? Lo conocí y luego después ¡Ah! Ya estoy haciendo un negocio oye, fíjate que ya me hice ¿cómo se llama? socio de esto y todo sale el génesis de todo esto son ferias como Meximolga y es donde ocurre la magia ¿y por qué? Una cuestión muy sencilla en ferias como Meximol tienes la oportunidad de conocer a las personas y acuérdense que los negocios las empresas las tecnologías las operaciones todo 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 eso tiene que ver con las personas entonces si tú conoces a alguien y tienes la oportunidad de platicar con él y dices oye, ¿sabes qué? este este cuate se me hace se me hace que es buena onda y se me hace que es derecho y eso no lo puedes ver a lo mejor en una llamada por teléfono o por un folleto no, tienes que ver platicar platicar con la persona a ver es más muchas veces es de empatía muchas veces los mejores negocios sobre todo en México se hacen hoy por hoy en promedio una empresa de moldes en México produce entre 20 y 25 herramientales al año si nosotros lo vamos a hacer en puros moldes de inyección en México está importando casi 6 mil moldes de inyección entonces hagan la cuenta de cuántas empresas de estas tendríamos que tener en México para alcanzar esa producción escalar la producción conlleva tres concretas elementos yo empiezo el primero es talento si no hay quien opere máquinas si no hay quien diseñe moldes si no hay quien ajuste un molde no reproducción obviamente hoy hay una tendencia tecnológica para implementar más tecnología para meter más tecnología que reduce la dependencia a mano de obra manual a menos operadores hoy cuántos productos de los que ustedes usan pues están en China hoy las marcas de los autos que vemos en la calle son chinos los moldes que están usando esos autos los fabricaron ya o los chinos y hoy los chinos han logrado una calidad extraordinaria esa debe ser nuestra misión y el gobierno como un programa de educación industrial debería de invertir y esto un poquito hablar en este sentido y ocupar este espacio a llamar la atención porque aquí hay una oportunidad de un mercado de valor muy importante visité en la asamblea que fue en junio de Ixman en Brasil y visité este sistema de educación industrial que se llama SENAI resulta que en Brasil el 1% del impuesto sobre la nómina de la industria de manufactura lo dedican a un sistema de educación industrial y no se toca no saben qué impresión del sistema educativo produciendo cientos de jóvenes especialistas en aerospacial en mecánica en moldes y toqueles hasta de mesero y todo esto que lleva a que Brasil lleva una cimentación educativa que les va a permitir ser muy competitivos en el futuro tecnología automatización impresión en 3D lo que es manufactura aditiva y por último yo diría que hay una parte importante profesionalización recientemente presenté mi libro el ABC de los moldes o industria de expansión que precisamente está orientado al tema de profesionalización si las empresas no se institucionalizan no hacen las cosas de manera series consistentes fiables la confianza del cliente no llega y hablando por ejemplo específicamente en el área de autopartes hablando con las empresas y hay dos áreas de oportunidad muy importantes una es justamente la parte de quién va a operar quién va a utilizar los moldes todo el área de proceso la línea de manufactura y segundo quién lo va a diseñar quién lo va a implementar cómo lo van a tener en el uso de tesoro justamente hoy en día también las empresas o los estudiantes el personal que vaya teniendo esos skills antes o después de la carrera van teniendo una ventaja como bien lo mencionas de un valor agregado como cuando ya estén dentro de la industria la cantidad de tecnología precisión diseños atrevidos que se ocupan en los moldes de hoy en día van a ser pequeñas a lo que vamos a necesitar la tecnología que necesitamos para satisfacer estas necesidades ahorita apenas estamos ahorita el nivel y dentro de 5 años sin duda vamos a trabajar o sea necesitamos correr al nivel del crecimiento técnico de la demanda técnica de los moldes de las partes plásticas de las partes metálicas que se ocupan entonces es una carrera bastante estirográfica que hace que los playeres tengamos que tener una evolución muy intensa formando primero tecnologías que nos permitan satisfacer dos el personal el talento humano que nos permita ser sustentables sustentables como es decir necesitamos crear muchos técnicos si no no somos sustentables no nada más por la necesidad inmediata sino porque esos jóvenes o ese talento que desarrollamos tiene ambiciones pero también tiene aproximadamente unos 6 años operando un programa nacional de desarrollo de productores donde en un principio nosotros pensábamos que era una cuestión muy simple detectas los requerimientos de los compradores buscas quienes los hacen en el ecosistema nacional entonces juntas el hambre con las ganas de comer los juntas haces una industria de un día y ya este en nuestro sector no opera tan fácilmente porque nuestro sector es un sector que tiene muchas certificaciones muchas regulaciones ¿por qué? porque este comentando con alguien de la industria de los pacientes decía que la diferencia la principal diferencia entre la industria automotriz y la industria de los pacientes es que la industria de los pacientes no tiene programa de asistencia en el camino o sea por eso las regulaciones y los requerimientos y las certificaciones son mucho más estrictos porque si algo vaya allá arriba pues como dice lo único que para el problema pues es el piso y eso no está padre entonces este es mucho más complejo que solamente juntar el hambre con las ganas de comer pero hemos estado desarrollando ese proceso hemos aprendido mucho al respecto en estos seis años y bueno estamos teniendo ya puntos muy concretos de empresas que no estaban en la cadena de suministros en nuestro sector muchos algunos de ellos estaban en otros sectores industriales como precisamente automotriz y autopartes o el médico también que ahí implementos médicos tienen también algunas similitudes también con nosotros desde el tema tecnológico y bueno esas empresas están también entrando a ser proveedores de la industria espacial la industria mexicana ha crecido de moldes o sea la industria de moldes y toqueles ha crecido a la par que la industria automotriz ha mantenido su nivel de permanencia y quizá ha superado algunos escalones porque ahora ya también está entregando moldes nuevos en mayor o menor medida pero antes no sucedía hoy sucede antes los moldes mexicanos los moldes en México tenían que viajar al extranjero a ser modificados eso ya ya no estaba ocurriendo eso quiere decir que hubo una evolución muy importante de los proveedores nacionales de moldes hacia una atención directa con sus clientes de tal manera que podemos y estamos haciendo esa parte del trabajo que es vital para sustentar la producción que mencionas la producción que Luis también está comentando aunque el molde aeronáutico trabaja muy pocos disparos y es un molde complejo aún así necesita readaptaciones para que pueda tener una evolución con todos los productos no le busquemos a la alta complejidad vayamos a la baja y mediana complejidad de moldes ahí está nuestro sweet spot pero que tal se hace profesionalización especialización y escalamiento de producción de producción de producción